Vamos aquí en la edición de Siete Noticias Mediodía. Es la hora de la entrevista, y más que la entrevista, la charla. La plática con dos funcionarios del gobierno de la ciudad. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a René Romero Fragoso. Él es el director de Servicios Públicos Municipales. Un placer tener el fin. Gracias, Charlie. Y por supuesto que bien, bienvenido mi buen amigo Oscar Vega Valles. Él es el jefe del Departamento del Número Público. Y usted ya conoce nuestros teléfonos, ¿eh? 3146177. Por si hubiese por ahí alguna petición, ustedes bien saben que Oscar Vega Valles. Si hay una lámpara, ahí podría apagar el subarro. Márquenos y déjenos la dirección ahí. Inmediatamente va a ser atendido. Siempre sabemos de la buena disposición del jefe del Departamento del Número Público. Ahora que si hay alguna petición para el director de Servicios Públicos, no lo piense, marque el 46177. Ahí lo vamos a atender. Y por lo tanto, hoy ya está sonando, ¿eh? Y por lo pronto, estar a punto del primer año de gobierno del presidente Temo Galindo, René Romero Fragoso, pues, tiempo propicio para ver cómo se recibió, qué se hizo, qué se ha hecho, cómo se recibe la dirección de Servicios Públicos y cómo se está actualmente, qué es lo que se ha avanzado en este primer año. Sí, mía Charly. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Un año se va muy rápido, la verdad. Y haciendo así un poco de historia, en realidad cuando arribamos a la dirección de Servicios Públicos, pues, como bien se mencionó en un principio, ¿no?, sí teníamos un rezago muy fuerte de calles, en este caso necesitadas de mantenimiento, lo que viene siendo el Departamento de Raspado y Inversión de Calles. Teníamos también varios carros tirados, en el cual no nos dábamos abasto para el cumplimiento del servicio común de la recolección de basura. Teníamos, por supuesto, el Departamento del Umbrado Público, que aquí está Oscar, que ahorita va a platicar un poquito de eso, y por supuesto también el barrido y limpieza de las calles. Ahorita, a un año, con el apoyo y sobre todo con la política que marcó desde un inicio el presidente municipal, Temo Galindo, pues nos dio la pauta que teníamos, número uno, que ordenar, que ordenar la dependencia. Iniciamos reparando carros, iniciamos rehabilitando el equipo de la maquinaria pesada, y reiniciamos el mantenimiento, sobre todo, que era muy importante los carros, porque estaban en total abandono. Y a raíz de todo esto, pues hemos ido avanzando. Nos pusimos al día de 622 peticiones que teníamos de Raspado y Inversión de Calles. Llegamos al momento de estar en cero. Tenemos 24 rutas de recolección, con 23 camiones, y también rehabilitamos pick-ups, también para las áreas donde no entran los carros recolectores, porque por las condiciones de la calle. Y bueno, a grandes rasgos, eso fue en lo que avanzamos, lo seguimos manteniendo, y ahorita el alcalde también, ya tiene en puerta, pues, la adquisición también. Pronto, ojalá tengamos noticias de cómo vamos a adquirir nuevas unidades, así como ya se hizo un alumbrado público, ahorita se mencionará. Y a final de cuentas, estamos avanzando. Y es importante a lo mejor venir. No podemos decir, estamos al 100% sería una mentira. Estamos avanzando. De donde iniciamos, ya tenemos los carros rehabilitados. Por supuesto, no están en las mejores condiciones, pero los mantenemos en buenas condiciones, que es distinto. Y aún después de iniciar, de tener ese inicio un tanto difícil, en este momento, ¿cuáles son los principales retos que se tienen para lograr un cierre de primer año que sea plataforma ideal para que los años subsecuentes puedan dar seguido resultados? Así es. tenemos la necesidad de, ¿cómo se dice?, de tener más carros, una flotilla nueva de carros. Y el reto que también tenemos, y es importante, porque cuando nosotros arribamos a esta administración, el relleno sanitario había sido concertado. Entonces, a raíz de eso, también generó que el relleno, o más que nada, el centro de transferencia de camino a Cananea o por la Jesús García, como comúnmente se conoce, está totalmente clausurado. Eso no permite, porque no se vio ninguna otra posibilidad, dónde tener un centro de acopio o dónde recibir, en este caso, a la comunidad, recibirle su escombro, su basura, sus sillones, sus colchones. Esto ha venido a provocar que sobre todo los contenedores vayan y desechen todo ese tipo de basura, porque ya no existe, y aparte, bueno, existe más que nada lo que viene siendo el relleno, pero ahorita ya está más retirado, les cuesta a la gente, y aparte el acceso, pues es un poco complicado. Por lo general, hemos tenido ese impacto en cuanto a la recolección, sobre todo, se nos ha recargado en los contenedores. Pero ahorita también ya iniciamos, hicimos un modelo, en este caso, de contenedor, nos está funcionando, y bueno, otro reto que tenemos es que tenemos que habilitar más contenedores con esa capacidad para poder solventar un poquito esa necesidad. Bien, y una de las áreas más sensibles de lo que es la Dirección de Servicios Públicos es el alumbrado, y en ese sentido, pues quien mejor nos puede hablar de los avatares que tuvo que enfrentar al inicio y de lo que hasta hoy se ha logrado, pues obviamente es el jefe de ese departamento, y bueno, Oscar, un inicio difícil, pero que sin embargo, la gestión, la búsqueda de cómo solucionar la problemática, pues fue incesante, ¿no? Todavía, fíjate, estamos ahí en Chale, tenemos un trabajo pues bastante amplio todavía que atender, tenemos el departamento este, lo recibimos sobregirado, es un departamento donde encontramos los carros totalmente descompuestos, una sola grúa nada más teníamos cuando entramos, ahorita ya gracias a Dios tenemos tres y una más que nos llegó, son cuatro, ya tenemos cómo movernos, traíamos un total de alrededor de unas cinco mil lámparas apagadas cuando recién entramos, ahorita ya resolvimos ese problema, naturalmente que contamos con otras mil, cuando por lo menos unas mil lámparas más apagadas todavía, hay que ser honestos, que todavía traemos algo de trabajo todavía que no se ha podido atender o que se han apagado en el transcurso de este año donde estamos trabajando, ya ves que las lluvias, pues eso nos provoca, pero también si nosotros recordamos cómo ha trabajado el departamento de alumbrado público, no creo que al pueblo, a la gente se le olvide que cuando entramos nosotros estaba la calle Obregón apagada casi en su totalidad, estaba la Ruiz Cortines totalmente también así, muy poquita lámpara encendida, la Plotar Coelias Calles, me refiero a arterias principales que es donde por lo regular transita niños y jóvenes a muchas horas de la madrugada, se ha estado haciendo trabajo como por ejemplo modificaciones como en la calle Héroes, que toda la gente de la calle Héroes se quedó muy contenta con un arreglito que nosotros le hicimos en la cuestión de iluminación, la reforma, la réplica de la aduana mexicana, los parquecitos, parquecitos como lo que es las palomas que todo el tiempo estaban apagadas, parques como lo que es el parquecito Pesqueira y así si le sumamos muchos parques en diferentes áreas de la ciudad, también ya han sido reparados muchas canchas, muchísimas canchas que también han sido reparadas también en la cuestión de iluminación, hemos sumado lámparas como por ejemplo aquí en el periférico que sumamos algunas lámparas frente a un centro comercial ahí muy conocido, postería en el puro medio, instalamos lámparas en la calle de Metro Vallejo por toda la vía donde nunca en su vida ha existido lámparas ni postes ni corriente eléctrica, nosotros ahí también hicimos una obra, en las bellotas y todo esto con mucho sacrificio, con un afán de servir, nosotros traemos ese espíritu de ordenar, como lo dice el presidente municipal Temo Galindo, venir a ordenar las cosas, estamos tratando de hacerlo, hay gente que muchas veces no piensa que o no nos entiende de que el trabajo es bastante grandísimo, que el material nunca nos sobra, me refiero también por ejemplo a ese trabajo que nosotros tenemos que hacer también, no nomás de dar mantenimiento, sino que retomar áreas que nunca se han atendido, como buscar cambio de tarifas, tarifas que son más baratas para el alumbrado público, que por lo regular nosotros estamos en una tarifa que no nos corresponde, deberíamos estar en una tarifa que es la 05 para poder que nosotros tengamos más subsidio para pagar menos, que quien paga, pues paga el pueblo, estamos haciendo trabajos de muretas de seguridad, muretas que todo el tiempo nos hacen daño, mucha gente que nos apagan muchas lámparas y que es constantemente estar visitando una colonia dos, tres veces hasta la semana y aparte pues darle la atención a la gente también que nos está constantemente llamando al teléfono de la oficina, que es muy facilito de aprenderse, que es el 451-51, es un teléfono convencional y que ahí está en la mejor disposición también, eso doy el número porque hay muchas personas o muchos ciudadanos que hablan a diferentes medios muchas veces y no nos cae la información donde nosotros la podamos nosotros canalizarnos al otro día o a la siguiente semana para poder atender a esa petición, pero sí estamos avanzando en lo que es obra, en lo que es trabajos que todo el mundo todo el tiempo le sacaba la vuelta, voy a poner en referencia por ejemplo la placita Ochoa, en la placita Ochoa ahí retiramos esta semana pasada dos postes, postes grandísimos, muy altos, que anduvimos fatigando mucho para poder mover las macetas, para poder entrar con la grúa, para hacer maniobras grandes, para cambiar los muretes que están por el pasaje Morelos, que representan mucha más seguridad, altura, las otras, los otros equipos que teníamos ahí estaban a la mano de cualquier persona, de cualquier niño y ahora no, ya están a cinco metros de altura, los postes esos que retiramos son postes que tenían 60, 70 años, antiguos totalmente, totalmente viejos y en peligro de caerse, de provocar algún accidente, son los que estaban atrás de la iglesia, a eso me refiero que el departamento de alumbrado público está a la mejor disposición, aquí tengo un jefe que es mi jefe directo aquí, René, que me tocó mucha suerte, que es una persona que me entiende y me ayuda mucho en la realización de todo este tipo de trabajos, ahí estamos viendo precisamente lo que es el trabajo ese pues muy duro, muy fuerte que realizamos ahí y que todo el mundo pues le saca, le sacaba la vuelta a estar haciendo ese tipo de trabajo. Bien, y aquí una de las cosas que hay que resaltar como dirección de donde, de la cual depende el departamento de alumbrado público, René, pues que nada más importante que brindar el apoyo a un departamento de suma importancia como es el alumbrado público de tal forma de que pues hay que rascarle aquí y allá el presupuesto para poder apoyar este departamento, ¿no? Así es, no solamente existe como te decía la recolección de basura, existe el barrido de calles, existe raspado de nivelación de calles, por supuesto alumbrados, son las plataformas que tenemos para operar, es una dependencia 100% operativa, como lo hemos mencionado ahí no hay vacaciones, no hay descanso, de lunes a domingo siempre estamos trabajando, sea navidad, esté lloviendo, ¿no? Siempre lo estamos realizando, ¿no? Entonces, pues hay mucho, mucho, mucho trabajo y no solamente es lo común, sino que también participamos en los miércoles ciudadanos, en las jornadas familiares, trabajando en tu colonia, en las propias campañas de limpieza que organizamos, precisamente donde la gente lo solicita porque ya es algo muy común, constantemente nos están pidiendo limpieza y lo bueno es que también está participando la ciudadanía, ¿no? Y algo que no podemos dejar pasar desapercibido, el trabajo extraordinario que te genera pues las lluvias, por ejemplo. Así es, de hecho, ahorita pues está la alerta, ¿no? Del famoso ciclón Newton que ya está por llegar, pues sí, ya estamos a la expectativa y aprovechamos precisamente este medio que si en un momento dado se llegara a azotar aquí en Nogales y esperemos que no con esa fortaleza, pues de alguna otra manera volvemos a resetear y volvemos a iniciar con el mantenimiento de calles que es lo más fuerte, abriendo brechas, pues quitando la tierra y bueno, y a lo mejor se nos vuelve a incrementar las actividades dentro de las colonias. Afortunadamente hemos estado respondiendo, hemos estado sacando esos rezagos y ahorita nos podríamos decir que ya estaríamos en un 60, 70% de las últimas lluvias pero si cae el día de hoy o mañana la tormenta pues borrón y cuenta nueva, sin embargo pues estaremos atentos y aprovecho también Raimundo para comentar iniciamos el día de ayer y hoy hacer un recorrido especial por la avenida Obregón en el cual en conjunto servicios públicos con los locatarios o en este caso los comerciantes le hemos estado pidiendo apegarnos al horario en este caso de recolección que prácticamente es de 9 de la mañana a 10 y media cuando mucho donde estoy metiendo cuatro camiones en diferentes secciones para poderlo cubrir en ese horario y en un horario más óptimo que viene siendo las 9 de la mañana donde ya bajó el tráfico donde ya abrieron los comercios y sobre todo para ayudarnos ¿qué pretendemos con esto? Número uno que esté la avenida Obregón limpia que los comercios no tengan la basura fuera de los locales y que no la saquen a destiempo sobre todo la saquen cerca de ese horario y una vez que nosotros ya pasamos por ahí bueno pues esperarse a lo mejor al siguiente día o tenemos también un servicio de contenedores o de cestos también que después del carro el recorrector pasa una estaquita levantando pero ¿cuál es la invitación en este caso? ¿qué es lo que estamos haciendo? a que nos apoyen los comerciantes nos ajustemos en ese horario y pues salen ganando ellos y nosotros también porque tenemos una ciudad más limpia y por supuesto el entorno de ellos es mucho mejor y no se da ese espectáculo grotesco de tener la basura fuera de los negocios claro no es de beneficio Oscar pues reiterarle a la comunidad que en el departamento de alumbrado público se está trabajando se está haciendo lo necesario a efecto de cumplir y con las peticiones que todo el tiempo son atendidas ahí en tu departamento así es Raimundo y hacerle un llamado a la gente a todas las personas que tengan algún problema en su colonia hacerme llegar la petición esa ese teléfono que les acabo de dar 451-51 con 31 ¿no? sí con 31 y con todo gusto ahí nosotros le vamos a dar seguimiento hay unas áreas que muchas veces si es lámpara nueva que solicitan hay veces que no contamos con lámparas no pero le damos le damos seguimiento cuando nos llegan ya las podemos canalizar para darle esa atención pues yo le agradezco de veras al director de la dirección de servicios públicos René Romero Fragoso y al jefe del departamento del umbrado público Oscar Oscar Vega Valles por la oportunidad por la oportunidad de compartirle usted el trabajo que se hace a diario y sin descanso en ambos departamentos le agradezco también a usted que nos acompañó el día de hoy con la invitación expresa para que mañana en punto de las 13 horas sintonice de nueva cuenta canal 7 el canal de las noticias buen provecho en casita como siempre yo le recuerdo que disfrutar en familia es disfrutarlo mejor buenas tardes gracias